Hola amigos, Ecuador tiene el mejor cacao del mundo y hoy les voy a enseñar a aprovechar bien el cacao con dos recetas prepararemos un refresco o un jugo de cacao y también haremos chocolate pero haremos un chocolate con especias para aquellas ocasiones en que usted quiere un chocolatito caliente rápido bueno amigos, sin más, empecemos y empezaremos tomando las mazorcas de cacao maduras yo voy a utilizar para esta receta solo dos mazorcas pero usted puede utilizar la cantidad que desee tomaremos un cuchillo pesado o una chita y partiremos las mazorcas sabremos que ellas están maduras cuando la pulpa se desprenda con facilidad como aquí miren esta belleza pondremos la pulpa en un bol y acá le vamos a añadir el zumo de un limón o de medio limón le añadiremos azúcar blanca o morena yo voy a utilizar la blanca y haremos así como hacemos el refresco de tamarindo o de guanábana con nuestras manos presionaremos para quitar o aprovechar toda la pulpa y así le vamos a añadir luego un poco de agua lista para beber estas semillas que quedan acá nunca van a quedar completamente limpias entonces luego las vamos a pasar nuevamente a un poco más de agua y repetiremos el proceso pero ahora sí la vamos a pasar por un colador lo que tenemos acá no vamos a dejar la pulpa así porque esta bebida es con esos trocitos de la pulpa del cacao no hay que colarlo no hay que licuarlo hay que hacerlo de esta forma miren cuando nosotros preparamos el chocolate por lo general desperdiciamos la pulpa por desconocimiento porque nosotros podemos aprovechar mucho la pulpa no solamente se hacen refrescos sino que también se preparan otro tipo de bebidas o otro tipo de recetas con la pulpa y esta es la forma más sencilla de aprovecharla en esta bebida altamente nutritiva, refrescante y deliciosa tiene un sabor así un poquito cíclico, un poquito ácido yo les recomiendo que cuando usted tenga el cacao no tire el cacao a secarse al sol no tire la pulpa a desperdiciarse sino que la aproveche esta es la semilla que nos ha quedado como todavía tiene un poquito de la pulpa vamos a tratar de quitarle la mayor cantidad con agua ahí en la llave en una de estas rejillas de esta forma nosotros vamos a quitarle esto con más facilidad con esta rejilla este paso se va a hacer más fácil vamos a lavar las veces que sean necesarias para que las semillas nos queden limpias ahora usted también podría poner a secar estas semillas al sol un par de días bien soleados hasta que las semillas queden completamente secas como yo no tengo ese tiempo lo que voy a hacer es que voy a lavar bien las semillas dos o tres veces para luego ponerlas a secar aquí en este sartén completamente limpio no tiene nada de aceite y esperemos que se sequen con el fuego bien bajito aquí no vamos a buscar tostar las semillas no lo que vamos a buscar es que se seque para poder pelarlas miren cuando ya la semilla está sequita la cáscara se desprende con facilidad como aquí las vamos a sacar del sartén del fuego y las vamos a pelar usted también podría tostar directamente el cacao para pelarlo de una vez yo lo hago de esta forma porque para mí miren es más fácil sacar la cáscara con un cuchillo o con las uñas se desprende con facilidad y cuando ya tengamos todo el cacao pelado el cacao todavía aquí no está tostado recuerden que solo lo hemos secado el cacao acá está crudo lo podemos tostar en el horno o lo podemos tostar en un sartén yo lo voy a tostar en el sartén en este mismo sartén que utilicé hace un momento y acá va el detalle que es opcional si a usted no le gusta el chocolate con las especias dulces no le ponga yo le voy a poner un poco de canela clavo y pimienta dulce para que este chocolate lo pueda preparar con facilidad para un chocolatito caliente porque yo lo tengo es para eso bueno entonces aquí llevaremos esto al fuego el fuego medio bajo para que no se queme sabremos que el cacao está listo cuando está bien sequito cuando usted lo nota crocante y se parta así como aquí para moler este cacao vamos a utilizar un molino de granos si usted no cuenta con un molino de granos o tiene muy poquito chocolate como yo entonces va a poner esto en un procesador de alimentos el procesador lo que va a hacer es que va a moler nuestro cacao pero tiene que hacerlo con mucha paciencia moliendo, apagando, dejando descansar el friturador un par de minutos o un minuto como mínimo para que no se nos vaya a quemar cuando este chocolate empiece a soltar su aceite el aceite propio del chocolate en la parte de abajo se va a poner duro se va a pelmazar, se va a pegar entonces tiene que desprenderlo con una espátula o con un palito de madera porque entre más suelte el aceite más se va a ir pegando en el fondo entonces con un palito es más fácil mover y seguimos moliendo hasta que esto se forme como una pasta con el molino no le va a salir como aquí esto solo lo vamos a conseguir con el procesador de esta forma vamos a obtener una pasta deliciosa claro está que no es dulce porque no le hemos añadido azúcar no le hemos añadido leche pero esta pasta queda riquísima es altamente nutritiva para sus recetas dulces para un pancito tostado realmente tiene un sabor que a mí me encanta yo me lo como así tal cual como que fuese en nutella y miren aquí tenemos lista ya nuestra pasta o nuestra salsita de cacao la podemos poner acá en esas bolsitas plásticas en un contenedor de vidrio en papel aluminio o también los podemos poner en esos moldecitos de silicón que son para preparar los chocolates o los bombones ahora miren este chocolate si usted lo va a poner en un contenedor como este se va a poner duro porque el chocolate se pone duro prácticamente cuando se enfríe se va a poner duro si se le pone duro y usted lo quiere suavizar lo va a poner a baño maría un par de minutos en un recipiente con agua y esta salsa se le va a volver a poner así de cremosita ahora si usted no quiere ponerlo así puede ponerlo en un pedazo de papel de aluminio así como lo venden en la calle ustedes lo han visto que lo ponen en estos papelitos de aluminio los dejan enfriar para que se le ponga duro más rápido lo puede llevar a la nevera un par de minutos con un par de minutos esto se va a endurecer y aquí duro usted le va a dar la forma cuando esté todavía suavecito le da la forma y lo tiene listo lo puede cortar cuando todavía no está completamente duro como aquí miren se puede cortar luego usted para utilizarlo tiene que pasarlo por un rayo o por un rallador para que lo utilice bueno vamos a probar nuestro chocolate y yo voy a poner acá medio litro de leche llevaremos esta leche al fuego para que se caliente miren yo hice este chocolate para saltarme el proceso de ponerle la canela de dejar que hierva bien la leche no con la leche bien calientita la vamos a poner una parte en la licuadora y aquí añadiremos nuestro chocolate con especias la cantidad que usted desee este tiene un sabor bien fuerte entonces yo no pongo demasiado licuamos bien y vamos a llevar este chocolate licuado a la leche que está en el fuego y dejemos que hierva un par de minutos para que se mezclen los sabores acá tenemos ya listo nuestro chocolate si quiere le puede añadir un poquito de azúcar de dulce el dulce de su preferencia y un punto acá muy importante nuestras abuelitas nos enseñaron a ponerle una pizca de sal a este chocolate para potencializar el sabor bueno yo si le pongo siempre a mi chocolate una pizquita de sal lo que agarren mis dos dedos y este chocolate sabe delicioso amigos yo les recomiendo que cuando usted tenga las mazorcas de cacao pruebe estas dos recetas y estoy segura que les va a encantar esta salsita de chocolate como les dije no solamente sirve para preparar un chocolate caliente no también sirve para que usted la añada a sus recetas saludables si usted quiere un chocolate sin azúcar un chocolate que le vaya a servir mucho a su salud entonces la puede untar en el pan la puede poner en sus postres la puede poner a sus granolas este chocolate estoy segura que les va a encantar bueno amigos sin más yo me despido espero y se animen a preparar y a probar la bebida de cacao y este chocolate con especias hasta la próxima ha sido un gusto bye bye